Pedro Hernández Carmona, gerente de operaciones de La Pastora Supercremerías, da a conocer las promociones de esta semana y algunos beneficios del programa Gana Más Lana. Así que no esperes más y aprovecha ya las promociones. Sobre todo esta semana tenemos en oferta el Nougat Dinosaurio, que es un Nougat exclusivamente para los niños. El Nougat trae figuras de dinosaurio y es como el enfoque para ellos. Este lo voy a tener en $22 pesos el cuarto durante toda la semana. Su precio regular es como de $28 pesos el cuarto de kilo. Por otra parte, toda la semana el pan para hamburguesa, el de 16 piezas lo vamos a tener en $59.90. La papa lisa en $135, la bolsa de 2.27 kilos. La salchicha Frankfurt Dixie la vamos a tener en $102 pesos el paquete con 35 piezas. Se te trae 2.5 kilos aproximadamente. El peperón y madurado food service lo tenemos en $175 el kilogramo. Y pues bueno, así tenemos una variedad de partidos. Nuestros horarios de atención son de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Completamente abiertos y funcionales para lo que necesiten. Ok, lo que te mencionaba en algún momento, el proyecto o el programa se llama Gana Más Lana. Es un programa de recompensas donde todos los registros que tú realices te van a ir dando puntos. La primera ocasión tú te registras con tu número telefónico y tu dirección, algunos datos personales. Después de esto solamente con tu número telefónico se van a ir registrando tus compras y todas las compras te dan puntos. Si en el bimestre tú juntas 150 puntos, te hacemos un 5% de descuento en tu última compra. Si juntas 500 es el 10, 750 el 15 y 1000 puntos es un 20% de descuento. Por supuesto, lo esperamos con los brazos abiertos en su sucursal La Pastora, aquí en Chignahuapan, calle Juan N. Méndez, número 36. Gracias por ver el video.